El presidente López Obrador es jefe de la Secretaría de Bienestar, hasta donde tengo entendido. Y Marcelo Ebrard dijo, la Secretaría de Bienestar está trabajando para Claudia Sheinbaum. Los promotores de la Secretaría de Bienestar le están diciendo a la gente, Claudia es la favorita del presidente. Y el presidente López Obrador no ha dicho nada, eso por un lado. Por el otro, hubo un fenómeno, por más que lo nieguen, hubo un fenómeno hace un mes, mes y medio, el fenómeno del surgimiento, la irrupción de Xochitl Galvez. Me quedo con la impresión de que este proceso para seleccionar al candidato o a la candidata del Frente Opositor, al día de hoy no le ha traído nada bueno a Xochitl Galvez. Aunque ella ayer entró aquí, pidió entrar al programa y dijo que estaba súper contenta por haberle ganado por 12 puntos a Beatriz Paredes. El ciudadano Marcelo Ebrard habló de que la Secretaría del Bienestar está metida en asuntos electorales, tal cual. Morena reformó... Eso sería un delito. No, Morena reformó la Constitución, por supuesto que sería un delito, pero quiero decir, Morena reformó la Constitución y aquí la leo, en el artículo 19, en el párrafo 2, el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de varios casos, uso de programas sociales con fines electorales. Esto amerita cárcel. Y aquí están los delitos más graves. Ya hemos hablado de la prisión preventiva oficiosa y de lo que pensamos sobre esa prisión automática. Pero la razón, como dicen los abogados, de esta modificación es que no iba a haber uso de programas sociales con fines electorales. Lo dice el artículo 19 de la Constitución y Marcelo Ebrard ayer lo denunció públicamente. La Fiscalía debe actuar. La Fiscalía de Asuntos Electorales debe actuar. Debe actuar de oficio. Aquí están los delitos graves, el homicidio, la delincuencia organizada, en fin, y se actúa de oficio. Entonces, es muy grave. Quiero decirlo con toda claridad, el uso de programas sociales es un delito grave, no según el Código Electoral, no según el Código Penal, según la Constitución y por reforma de Morena. Ahora, ¿dónde está entonces la denuncia, señor Marcelo Ebrard? Pero si no, debe actuar de oficio. La Fiscalía, ante una acusación de ese tamaño, Marcelo Ebrard, dijo que sólo se separaba si le hacían una chicana. Lo dijo en alguna... Sí, y más de una vez. Más de una vez. Entonces, pues ya se la hicieron. Creo que incluso con nosotros en esa silla. Pues ya se la hicieron, y entonces ahora él está metido en un problema. O denuncia penalmente esto, o quedará como un boquiflojo. O la chicana, que va a decir su partido, cuando digan que la favorita ganó, porque la favorita es la que va a ganar. Ya todos lo decimos, todos lo sabemos. Todos, y él se metió a esto sabiendo que va a haber un dedo como antes. Sabiendo que va a haber una voluntad presidencial sobre su sucesor, como antes, hombre. Se metió a esto así, y no va a haber poder humano que revise esta conducta delictiva. Así de claro. Hay un delito que merece cárcel, cárcel, según la Constitución, de las palabras que ayer dijo Marcelo Ebrard Casabón. Bueno, hace tres meses el tema es que no había oposición. Hoy ya hay oposición. Y se construyó un frente para generar un líder. Y yo lo dije aquí hace ocho días, ya hay un lastre. Un lastre con el frente. La verdad es que había un motorcito, el frente era un motorcito, para generar un líder. Para que Lili, Santiago, en fin, fuera un líder. Era un procedimiento. Pero resulta que la sociedad lo rebasó a ese frente. La sociedad rebasó, la ciudadanía rebasó eso. Con toda claridad. Y dijo Xochitl. Ahora el frente debe ajustarse a esa realidad. Por eso he pedido yo las declinaciones. Entonces ahora el motorcito le está tirando aceite. Y ahí hay un reclamo de Mancera y ahí hay otras cosas. Yo lo dije aquí ya hace varios jueves que declinaran, que se declinara. Que ese frente estaba tirando aceite, lo digo hoy. Que ese motorcito para generar un líder ya tenía un líder. Y ahora los partidos, por hacer las cosas a medios chiles, como lo dije yo desde el principio, a la mitad partidos y a la mitad ciudadanía, a la mitad encuesta, a la mitad elección el 3 de diciembre, a la mitad de septiembre. Esto va a salir a medios chiles. Y entonces se van a poner a juntar y un acuerdo cupular va a decidir. Por favor, no le lastimen ya la abolladura a Xochitl. Necesita a Xochitl armar un equipo bien. Yo lo he dicho con toda claridad. Armar un equipo, ajustar el discurso. También lo digo con toda claridad. Ajustar el discurso bien. Y salir adelante porque sí representa, como ella dice, la esperanza. Y eso representa una responsabilidad. Como dice ella, la esperanza ha cambiado de manos. Ya no está en la indolencia de Palacio Nacional. Ahora está en las manos de Xochitl Galvez y tiene una responsabilidad. No sé si está en las manos de Xochitl Galvez. Bueno, pues tiene una responsabilidad. Cuando tú ves, ayer escuchaba a Marco Baños, que forma parte de este comité organizador, en una entrevista con Pepe Cárdenas. Y decía, es que hubo un acuerdo de que solo se iba a difundir el resultado ponderado de esta encuesta. Porque hubo un resultado de la encuesta telefónica, un resultado de la encuesta en vivienda. Y el que se iba a difundir era el que ponderara esos datos, un solo número. Bueno, inmediatamente alguien estaba filtrando a los medios de comunicación que Beatriz Paredes había quedado en empate técnico con Xochitl Galvez en la encuesta de vivienda. ¿Y para qué hacen eso? Por poder. Porque quieren amarrar a Xochitl Galvez. Porque no imaginan a una Xochitl Galvez que se ponga por encima de todo esto. La quieren bajar. No creo que lleguen al punto de querer reventar a Xochitl Galvez, y lo digo con todo respeto, y pensar que con alguno de los otros dos candidatos van a ser competitivos. Regresar al país a donde estaba en abril, mayo de este mismo año. No lo creo. ¿Pero de qué se trata? ¿De desinflar a Xochitl Galvez? Ellos son los que están ahora desinflando a Xochitl Galvez. Y empiezas a ver cosas raras en los medios. De repente hay una encuesta que le está dando seguimiento a los candidatos de la oposición, y Beatriz Paredes sube 10 puntos en un día. ¡Oh, pues como qué hizo! ¿Cómo qué hizo? ¿O qué hizo Xochitl Galvez para que...? Por cierto, Xochitl no baja. Pero, Beatriz Paredes sube 10 puntos en un día en una encuesta. ¡Ay! ¿Raro, no, Germán? Sí, muy raro dentro de esas filtraciones. No sé si está... Yo vi una lámina, no sé si le doy crédito, pero en que las firmas, las firmas eran orgánicas, eran espontáneas, eran auténticas las de Xochitl, y las de los demás eran de las estructuras de los partidos. Entonces, para decirlo en términos de la que se estilan ahora de la mafia, perdón por el comparativo, pero si no es Xochitl Galvez, la oposición te está entregando la plaza. Así es. Así es, y así es. La oposición está regresando a mayo de este año. Pero bueno, se trata de ponerle piedras a Xochitl para hacer la dosis, para que Xochitl no se convierta en una figura por encima de la estructura de los partidos. Más allá de toda la carga política de descalificación al proceso, en las palabras de ayer de Marcelo Obrard, de que creo que lo que dice Marcelo Obrard ayer, lo que dijo es, pues esto ya ocurrió, esto ya es irreparable. ¿Vale? Germán Martínez subrayó, además de eso está diciendo Marcelo Obrard, que la Secretaría de Bienestar, es decir, el gobierno, el presidente López Obrador, está usando recursos públicos con fines electorales, y eso es un delito grave, Germán. Sí, es decir, otra vez digo, la Constitución dice claramente que el juez ordenará la prisión a quien use programas sociales con fines electorales, como lo denunció Marcelo Obrard. Y ahorita aquí en el corte me metí para ver la ley general en materia de delitos electorales. Artículo 4º. El Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con el inicio de las investigaciones por delitos previstos en esta ley. Es de oficio fiscal Ortiz Pinquetti. Es de oficio fiscal Ortiz Pinquetti. Es de oficio que debe iniciarse la robadera que hay, según Marcelo Obrard, a favor de Claudia, de recursos públicos en la Secretaría del Bienestar. Está la Constitución, que reformó Morena, está en la ley general en materia de delitos electorales, artículo 4º. Y además están las sanciones, o sea, clavadita, como dicen los abogados penalistas. Clavadita está la cárcel a quien usa, a los servidores de la nación. Y aquí, señor Marcelo Obrard, usted es el que está también en una disyuntiva. O se inclina frente a un delito y lo deja pasar con toda claridad, o se convierte usted en un sierro de la nación de los que denuncia. Así de sencillo. Va a aceptar la pluri que le ofrecieron, va a aceptar el Senado, va a aceptar o va a investigar y va a empujar como afectado. Denunciar, ni se necesita, Ciro. Artículo 4º, el Ministerio Público en todos los casos procederá de oficio. No, pero él sí puede coadyuvar, ser coadyuvante en el Ministerio Público como abogado victimal. Hay un delito y aquí vamos a saber de qué está hecha la cuarta transformación en materia electoral.